Bueno, se va a inaugurar la Biblioteca Popular Luz y Fuerza, compañero Hernán López, el día viernes 29, este viernes, a las 18 horas, en el sindicato de Luz y Fuerza, o sea, en el salón que está abajo de la biblioteca. Bueno, cuéntame un poquito sobre cómo llegaron hasta este punto, cuéntame un poquito la historia de esto hasta llegar a esta inauguración. Es larga. Eso empieza por los años 1991 con algo, nada, un proyecto entre nosotros, en la seccional, con los afiliados, una biblioteca cerrada, porque teníamos una cantidad de libros, un fondo estudiantil y se armó. Y después, en el 2002, se elige por asamblea que sea popular, quieren que sea abierta la comunidad. Y ahí, entonces, hacemos todos los papeles para tener la personalidad jurídica. Después de eso, lo que, bueno, intentamos es abastecernos más de material, todo con la ayuda de los socios particulares y de los socios afiliados. Hasta ahí no teníamos ningún subsidio. Después sufrimos la desgracia del incendio, en el 2013. Terrible, no nos quedó nada. Ahí empezamos otra vez de cero, de cero totalmente. Tenía de todo en ese momento la biblioteca, pero bueno, tuvimos que empezar de cero porque se hizo una asamblea extraordinaria y los socios quisieron que la biblioteca otra vez surgiera. Así que, bueno, teníamos ese mandato. Así que, bueno, ahí empezamos de nuevo y al año viene el subsidio que tanto habíamos pedido desde el 2004 y que no llegaba. Eso como que nos dio un aliento de esperanza por qué llegaba eso en ese momento. Así que, bueno, ahora estamos subsidiados por la provincia, no por Conavip, todavía no podemos con los trámites de Conavip, y la cuota de los socios y, por supuesto, la ayuda de los compañeros del sindicato. Y la comunidad. Y la comunidad. Queda por tu montón de libros, un montón. Socios tenemos casi alrededor de 100. ¿Vos? Sí. Y sí, estamos encaminados, ahora estamos ya dando apoyo escolar de lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Ingles. Si nos siguen por Instagram o Facebook de la biblioteca, Popular Lugifuerza, ahí van a ver las clases, los profesores que dan clases de apoyo escolar. Y, bueno, estamos viendo también lo que es incorporar la fotocopiadora. Que estamos viendo que este año la gente está respondiendo más y está pidiendo fotocopia. Así que seguramente vamos a hacer una buena o una gran inversión para tener la fotocopiadora. O algún evento o algo para poder adquirirla.